Si tú no te amas, no vas a poder amar a nadie más. Y es verdad. La felicidad está en ti. Es verdad que qué padre tenernos a todos y podernos reír y contar chistes. Sí, claro que sí. Pero si no estás bien contigo mismo y si no te amas, valiste queso. Claro.